¡Ese es mi morena! ¡Ese es mi más! ¡Ese es mi más! Mi morena dice que ha nacido pa' reír y pa' romperme el corazón ¡Ese es mi morena! Mi morena sabe a girasoles A su su guayaba y con mi amor Se peina con el agua del río Se viste de aurora pa' esperar el sol Hoy cuando yo vea mi morena Te regalaré esta canción Pa' que sepa que en este momento No hay amor más puro que el de nosotros dos ¡Qué bonita, mi morena! Como un paladito así cuando encontrase conmigo Mi bonita, mi morena Dice que ha nacido pa' reír y pa' romperme el corazón A la la ele, a la la ele, a la la ele le le ¡Qué bonita, mi morena! ¡Qué bonita, mi morena! Y hoy cuando la vea, te le digo a la canción ¡A la ele, a la la ele, a la la ele, a la la ele le le! ¡A la ele, a la la ele, a la la ele, a la la ele!